Víctor Cerro La magia de Víctor Cerro Nuestro mago Víctor Cerro se va a tirar por un puente Víctor Cerro en el bimbazo Víctor Cerro dice, asegura, jura y perjura Que él es capaz de conducir con los ojos completamente vendados Como había conseguido hacer eso Como había el eco de su bastón en el suelo Y cuando cambiaba el eco sabía Hoy voy a intentar no utilizar el sentido de la visión Intentaré un... ¿Verdad? 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 ... ...parecido genial... ...increíble... ...tiene magia... ...tiene magia... ...no sé cómo lo has hecho, tío... ...pensaba que iba a ser algo... ...que iba a poder pillar, pero no lo pillaba... ...me sorprendió bastante... ...y no me lo creía... ...hasta que lo he comprobado... ...alucinada... ...como lo has hecho, no lo sé... ...ha sido estupendo, genial... ...nos hemos quedado alucinados... ...que no, no, que no... ...eso no ha sido... ...la mente... ...como dice su compañero... ...lo hemos visto aquí todos... ...increíble... ...si me lo explicas no me lo creas, ¿verdad? No! No! ¡Suscríbete al canal!